Hola a todos y bienvenidos una vez más a la WM. Hoy vamos a hablar de la NCAA de la Liga Estadounidense de Baroncesto Universitaria. Vamos a poner el foco encima de los Kentucky Wildcats 2014-2015, uno de los mejores equipos universitarios de la última década. Este equipo dirigido por Coach Kahl es recordado como uno de los mejores de la última década por haber ido durante toda la temporada regular y el campeonato de la conferencia sureste totalmente invictos, ganando 38 partidos seguidos hasta plantarse en las semifinales de la NCAA donde perderían el único partido de aquella temporada quedando su récord 38-1 y sin campeonato nacional. El equipo de Coach Kahl era conocido como el mejor equipo de la liga obviamente por su poder defensivo ya que grandes jugadores como Carl Anthony Towns o Willi Cotistein podían evitar cualquier penetración peligrosa y exteriores defensivos como los hermanos Harrison, Tyler Ullis, incluso Devin Booker que demostraba mejor defensa que la que ha demostrado en la NBA podían detener a estos exteriores talentosos tan comunes en la NCAA. Además este equipo tenía una unidad impresionante y una asunción de roles digna de admiración ya que Devin Booker que es uno de los 5-6 mejores anotadores de la NBA, de los anotadores jóvenes de la NBA actualmente salía desde el banquillo y era el sexto hombre que revolucionaba la segunda parte del primer tiempo de la NCAA ya que las reglas de la liga universitaria son bastante extrañas jugando los cuatro cuartos en dos tiempos diferentes. Algo bastante extraño con 30 segundos de posesión, la línea de triple más cerca que la de la NBA, un baroncesto anti-europeo bastante modernizado, una mezcla de reglas bastante rara que al final parece ser efectiva ya que crea superestrellas como las que se han sacado del draft últimamente. Ahora vamos a darle un pequeño repaso al roster de los Wildcats aquel año pasando por los jugadores entre comillas menos importantes rápidamente y repasando las superestrellas que acabarían siendo algunos de ellos. Empezamos con Devin Booker, el escolta de los Phoenix Suns, un anotador impresionante que como hemos dicho fue el sexto hombre en aquella temporada de los Wildcats anotando un montón de puntos del banquillo aunque sí que es cierto que no se le exigía tanta anotación como en los que estaban en el quinto titular, siendo Devin Booker ese jugador que cambia partidos que estaban bastante atascados, sobre todo desde una línea de tres que resulta bastante sencilla para un jugador que maneja la larga distancia y la media distancia. Dentro en la zona encontramos a un jugador como Willy Collistein que es el único de los, bueno de los varios que vamos a mencionar, es uno de los que sorprende que no era su primer año ni el segundo en la universidad, era el tercer año de Willy Collistein en el baloncesto universitario y este pivot tan atlético, tan alto, con tanta envergadura, era bueno un dominador de los tableros, era un jugador que remataba con mates los alley-oops de gente como Tyler Yulich y que ponía tapones a cualquier escolta pequeño que intentara entrar en su zona. Podemos seguir hablando de EJ, Floreal y ahora vamos a detenernos en los hermanos Harrison, Aaron Harrison y Andrew Harrison que para mi fueron las dos claves más importantes de estos Kentucky Wildcats de 2015. Son dos jugadores completísimos sobre todo en defensa que eran capaces de cubrir líneas de pase sin renunciar a una buena posición, bueno físicamente bien posicionados para evitar cualquier pase o tiro en un posible catch and shoot de su par y eran muy inteligentes a la hora de saber cuál era el lado débil y hacer ayudas en la zona, por lo que ayudaban a esta impecable defensa que como hemos dicho imprimió Coach Cal en los Kentucky Wildcats de 2015. Andrew era un poco más anotador, Aaron un poco más defensivo, ambos muy parecidos jugando, ambos muy parecidos físicamente, son hermanos gemelos a su segundo año en la universidad y desde luego hicieron todo lo que pudieron para llevarse ese título que al final no lograron levantar. Seguimos con Dominic Hawkins, Dakari Johnson, Todd Lanter, Marcus Lee, Brian Long y paramos en Trey Lyles, este a la pivot tan inteligente que fue drafteado por Utah si no me equivoco, se lo repasaremos más adelante. Es un jugador que parece que juega lento, es de esos jugadores que parece que no hacen esfuerzo, que parece que no son atléticos pero que dominan partidos únicamente mirando a los demás. Era esta pieza desde el banquillo que sustituía a Willy Collinstein y Carl Anthony Towns cuando estos dos descansaban y desde luego estuvo a la altura. Continuamos con bases como Sam Malone, un tirador excelente, muy pequeño, Alex Poitres, un pivot imponente y pasamos con otros dos jugadores muy 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 importantes como son Carl Anthony Towns y Tyler Ullis. Son dos jugadores opuestos prácticamente ya que Carl Anthony Towns es un pivot de 2'13 que es capaz de jugar por fuera, lanzando de 3, lanzando de 2, jugando al poste de una manera maravillosa y rematando a Liups, poniendo bloqueos ciegos, etc. Fue la estrella del equipo, de hecho fue seleccionado en el número 1 del draft del año siguiente y fue una de las razones por las que Kentucky perdió uno de los partidos de exhibición que jugó ya que no jugó Carl Anthony Towns en este encuentro que enfrentó a los Kentucky Wildcats y a la selección de la República Dominicana que es de la que proviene Carl Anthony Towns. Es un jugador excelente, hace unos números brutales, su partido en el Elite 8 es recordadísimo contra Notre Dame y cómo acaba el partido con esa canasta que les da la victoria. Y pasamos con Tyler Ullis, que es un jugador excelente, que es el base titular y el base clave de estos Kentucky Wildcats, que es un chaval muy 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 pequeño, pero es rapidísimo, capaz de tirar de 3, de 2 y podemos decir que es una versión bastante similar a Isaiah Thomas. Es un jugador que también hizo y hace carrera en la NBA, aunque no ha tenido tanto éxito como algunos de sus compañeros. Cerramos la plantilla con Derek Willis y vamos a hacer una mención especial a John Calipari, Coach Cal, que creo que es la clave por la que los Kentucky Wildcats tenían tan buena defensa, ya que no era únicamente, individualmente, como los hermanos Harrison, que eran capaces de colocarse bien y cortar líneas de pase, sino la inteligencia de Coach Cal a la hora de llamar una zona, a la hora de decir, no, ahora es individual, poner a Andrew Harrison con un 4, poner a Carl Anthony Towns en líneas de pase con un base, cosas así locuras que parecían, las que hacía Calipari, pero que son, desde luego, obras maestras de un Coach Cal que lleva a estos Kentucky Wildcats invictos hasta las semifinales de la NCAA. Este equipo tan dominante llega hasta las semifinales de la NCAA, allí se encuentra con unos Wisconsin de Frank Kaminski y Sam Decker, que no les pasan por encima, pero son capaces de ganar con, bueno, una relativa soltura, sobre todo a la hora del primer tiempo, que acaban con un parcial positivo bastante grande, y en un segundo tiempo, en el que aunque hace un amago de remontada, Kentucky responde con un parcial de cerca de 10-7-0, los de Wisconsin, los de rojo, para llevarse el partido por 71-64. Este partido fue histórico, ya que cierra este 38-0 que llevaban los Kentucky Wildcats en busca de ese famoso 40-0 que no se consigue esta década, y desde luego era un equipo con muchísimo potencial para lograr ese 40-0, pues los propios jugadores de Wisconsin ganarían la final en el siguiente partido y se harían con el campeonato de la NCAA. Ese campeonato de la NCAA y esa victoria sorprendente contra Kentucky hizo que Frank Kaminski y Sam Decker salieran tan arriba en la primera ronda del draft del año 2015. Sin embargo, Kentucky podría haber conseguido ese 40-0 y de caso de haberlo hecho, sería recordado como uno de los mejores equipos de la historia de la NCAA, y Carl Anthony Towns hubiera mantenido ese primer puesto del draft, y probablemente Devin Booker, Willy Goldstein, Tyler Ullis, etc., subirían varios puestos en esta lista del draft. Mencionar un segundo las figuras, como ya hemos dicho, de Frank Kaminski y Sam Decker, dos 4s bastante altos, sobre todo Frank Kaminski, capaz de lanzar de 3, que fue seleccionado por Charlotte Hornets en la primera ronda del draft, con ganas de ser ese 5-tirador que les diera muchísimos puntos a los de Charlotte. Sin embargo, Sam Decker, desconocido en la NBA por esa jugada en la que votando en un contraataque se cae y se da un varonazo a sí mismo, aunque en este partido contra Kentucky y esta carrera universitaria y la futura carrera europea que le espera, va a demostrar que es un 4 con muchos puntos y mucho talento dentro de sí, ya que es un chaval muy, muy, muy inteligente a la hora de mover su cuerpo y aunque no es el más físico, no es el más grande, es uno de los 4s más inteligentes y más efectivos al poste que salieron de aquella camada de 2015. Como hemos dicho, estos Kentucky Wildcats de 2015 es uno de los 3 mejores equipos de la última década de la NCAA, para mí es el mejor, ya que es el que más he visto y es el que más me ha impactado al ver jugar, pero tenemos que hacer menciones especiales a Villanova 2018 con jugadores como Jalen Brunson, Eric Pascal o Dante Di Vincenzo, que son jugadores que parecían estar acabados, parecían ser bastante mayores para entrar en la NBA, pero que hicieron un temporadón en la universidad y una temporada de rookies excelentes en la NBA, dando esa sorpresa como la que fue Eric Pascal en los All-State Warriors la última temporada. Además tenemos que mencionar a la propia universidad de Kentucky, lo único unos años antes, 2012, en la que salió un jugador como Anthony Davis que destroza a todos sus rivales en la universidad y se coloca como número 1 del draft, acompañado entre otros de Michael Kit Gilchrist, con esa mecánica de tiro tan, tan, tan peculiar. Y hasta aquí esta mirada al pasado de la NCAA, en la que repasamos este equipo de Kentucky de 2015, con sus claves como Carl Anthony Towns, Devin Booker, los hermanos Harrison, Tyler Ullis, Trey Lyles, Willy Collistein y sobre todo Coach Cal. Y cerramos este primer vídeo mirando equipos del pasado, un vídeo bastante rápido como habréis visto, bueno, rápido dentro de nuestros estándares obviamente. Y hasta aquí el vídeo de hoy, muchísimas gracias por vernos. Si has llegado hasta aquí eres una auténtica leyenda, recuerda que puedes seguirnos en Instagram, Twitter, Facebook, etc. Todo con los links en la descripción. Muchísimas gracias por vernos, recuerda suscribirte, dejar un like, dejar un comentario, todo ayuda. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chau. 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 Chau.